Bueno, esta ley de peajes es una ley que saca la doctora María Rosario Guerra con unos puntos clarísimos en donde la necesitaba Colombia. En todas las regiones donde hay concesiones de vías, donde hay peajes, nos preguntan pero por qué si ya la concesión se cumplió, por qué todavía se sigue cobrando peajes, por qué no se reduce. Entonces, esta ley actualiza eso y ya le va a poder dar a los pobladores colombianos una garantía de que los peajes realmente se van a cobrar mientras cubren esos costos de inversión de todas las concesiones más su mantenimiento.